cómo están amigos de mundo automotor bienvenidos a este nuevo capítulo hoy estamos probando el nuevo jack s4 que ofrece equipamiento superior de lo que ya conocíamos en jack es la nueva línea de la marca china que llega a nuestro país y la conoceremos en esta prueba de manejo mi nombre es juan moreno y esto es mundo automotor este modelo debutó en china justo hace un año en el auto show de juan xiu por lo que es su arribo en nuestro mercado marcó el puntapié inicial a una nueva era de la marca china puesto que este quinto modelo de su tiene un doble rol renovar y fortalecer la línea de pasajeros en la que ya se cuentan con la presencia del s3 y gran s3 junto con potenciar los pilares de jack una decisión inteligente diseño y tecnología en particular este último este modelo es un claro resultante del joint venture celebrado entre jack y el grupo volkswagen todo lo cual se traduce en un vehículo de alta calidad en cuanto a su diseño no se logra apreciar una identidad clara nos encontramos con un frontal bastante llamativo con focos alargados con luces de posición led unidos por una línea cromada con el logo jack en el centro los detalles cromados podemos verlo también en su parrilla y en las tomas de aire en la parte baja que asemejan neblineros de costado nos encontramos con un diseño bastante minimalista con líneas aerodinámicas y sencillas acompañadas por el logo turbo en ambos costados además de llantas de 17 pulgadas bitono en el techo esta versión es de otro color y podemos ver en todo el vehículo protecciones en la parte baja de resina negra además de manillas cromadas ya en la saga nos encontramos con una luneta bastante cubierta por el spoiler lo que ayuda a reducir el reflejo de la parte trasera de mucha utilidad para los días de sol acá nos encontramos con dos líneas cromadas que cruzan de lado a lado el portalón y el parachoques entregándole un detalle bastante atractivo hablemos de su motor cuenta con un bloque de 1.5 litros que eroga 147 caballos de fuerza y 210 newton metro de torque con una caja cbt que permite sentir hasta una sexta marcha la transmisión cbt tiene buen comportamiento bajo exigencias normales en carreteras donde vemos sus reales intenciones demora mucho en alcanzar la revolución necesaria para subir de velocidad por lo que cuesta acostumbrarse un comienzo si hablamos de seguridad este modelo cuenta con seis airbags frenos abs con ebd control de estabilidad hill assist monitor de presión de neumáticos anclajes isofix alerta de colisión frontal sensor de punto ciego aviso de cambio de carril alerta de tráfico cruzado sensor de luces altas y bajas además de alerta de apertura de puertas una vez en el interior del nuevo jack s4 nos encontramos con una calidad de materiales superior a la que habíamos visto en jack en las en todos los modelos que ya se habían lanzado anteriormente nos encontramos con volante de cuero tenemos cuero en varios sectores del panel central y también nos encontramos con mucho equipamiento de seguridad en esta versión como por ejemplo el detector de cambio de carril también sensor de colisión frontal que nos va también avisando cuando tenemos un vehículo que nos antecede que va un poquito más lento que nosotros en el centro tenemos una pantalla multimedia en la que nos podemos conectar a través del sistema bluetooth auxiliar y también usb no tenemos la posibilidad de conectarnos a android auto y apple carplay algo que ya lo sabemos no incorpora ningún vehículo sino por lo menos los que se venden en nuestro país más abajo nos encontramos con el panel del sistema multimedia que es totalmente táctil iluminado y también del sistema de climatización que tenemos en esta versión la versión de prueba que estamos que probamos valga la redundancia tenemos sólo aire acondicionado y no tenemos la posibilidad de tener climatizador pero según lo que nos formó la marca a partir de marzo se estaba comercializando la versión con climatizador y también con salidas de aire acondicionado en la parte trasera algo que también tenemos en esta versión y que lo cerré por motivos del vídeo es el sunroof que podemos abrir también para ingresar aire cuando no queremos abrir las ventanas es un equipamiento bastante bueno que tenemos aquí en el jack vamos a seguir con el sistema que tenemos aquí en el volante volante formado en cuero como lo sabíamos y controles del sistema multimedia también del control crucero en este sector y también de la pantalla de información al conductor un equipamiento que sorprende bastante la calidad de materiales también es muy buena tenemos cámara de 360 grados no es de la mejor calidad pero sí es una de las cámaras que funciona bastante bien y es una de las pocas que incorpora cámara en 360 grados también la calidad de materiales se percibe en las plazas traseras y el espacio también que tenemos en el jack s4 es bastante bueno para una persona de un metro 85 como yo en donde tenemos diseño bastante elegante con el asiento de cuero y las costuras a la vista y algo que se destaca para un vehículo chino es la calidad de los asientos tenemos asientos blandos que son cómodos para el viaje y a pesar de que el asiento del conductor está en mi posición de manejo sigue quedando un poco de espacio en la parte de las rodillas y también en los pies es algo muy bueno con que nos encontramos en este sector tenemos sus dos entradas de carga usb una carga de 5 volt la normal y 2.4 amperes que nos ayuda a hacer la carga rápida para el teléfono celular tenemos también un espacio para guardar cosas no tenemos la salida de aire acondicionado en esta versión en la que probamos aunque si en la marca nos recalcaron que viene una versión que es la que se incorpora ahora como está la tope de gama que incorpora las salidas de aire acondicionado en las plazas traseras tenemos un detalle bastante elegante cromados en las manillas tenemos luces de acompañamiento también en este sector algo que siempre se olvidan algunas marcas y asientos como lo decíamos que son bastante cómodos no tiene más no tiene menos pero el jack se puede ganar un puntito con este es de 4 como conclusión por el precio al cual se ofrece este modelo se obtienen grandes beneficios sobre todo en el ámbito de ayudas electrónicas y también en la conectividad es un crossover sumamente ágil en la ciudad suave y también muy dócil en carreteras salen a relucir sus limitaciones técnicas especialmente las que son atribuibles como ya lo habíamos dicho a su caja cbt jack ha ido evolucionando y lo seguirá haciendo con el pasar del tiempo pero todavía no llegamos al pic esto va mucho más allá pero sigue faltándole un poco en el desarrollo el s4 brilla en la ciudad no hay nada que enrostrarle y en este escenario lo único que rompe el agrado de viaje y es que a la cabina le hace falta mejor aislación acústica la lista de precios se encuentra disponible en la descripción del vídeo comenta con nosotros qué te pareció este modelo si lo tienes que te gustó y que no y por cierto síguenos en redes sociales en facebook e instagram búscanos como arroba mundo automotor cl y en twitter como arroba en mi automotor cl no olvides escucharnos todos los viernes en on radio chile punto cl al mediodía en mundo automotor radio estará apareciendo en pantalla los últimos capítulos de mundo automotor en un radio chile y también nuestra última prueba de manejo suscríbete y activa las notificaciones soy juan moreno y este fue el test drive en mundo automotor